En motocicleta, en carros, en la calle y la playa, la policía turística en el cantón de Osa ya está lista para garantizar la seguridad de las personas que visiten zonas como Dominical, una de las playas con mayor concurrencia en esta época del año. Es por eso que las autoridades tienen toda una planificación para que los turistas puedan disfrutar con tranquilidad. El gran objetivo de todo este operativo es disminuir los delitos contra la propiedad, una de las situaciones que más se repiten en zonas turísticas, en especial por el descuido de los visitantes que dejan objetos de valor a la vista de los delincuentes. En el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la policía turística, estaremos realizando este fin de año e inicio de año acciones operativas para disminuir los delitos contra la propiedad. Las autoridades invitan a los visitantes a que vayan a las playas de la zona sur, que disfruten de las bellezas que tienen, pero que también tengan precaución para evitar ser víctimas de Lampa. Invitamos a lo que es a la ciudadanía, a los turistas y tanto nacionales como ofreceros que vengan y disfruten de las playas. Lo que es la policía turística, en conjunto con cuerpos policiales, estaremos realizando acciones preventivas para que puedan disfrutar. Durante todos estos días estarán entregando información a las personas que visitan la zona, para que tengan presente algunos consejos para que puedan pasar unas vacaciones muy tranquilas. Estaremos realizando entrega de brochures y en conjunto con las diferentes unidades estaremos haciendo acciones operativas para que puedan disfrutar este fin de año e inicio de año. La policía turística del Ministerio de Seguridad Pública está preparada para mantener el orden y garantizar la seguridad en las zonas de recreo.